La pasada semana, luego de más de dos meses de retraso, comenzó la zafra de la gestión 2019. Sin embargo, se repita la historia de cada año con campamentos en malas condiciones. La delegada del Defensor del Pueblo en Tarija, Carola Romero, informó que ni siquiera existe agua apta para el consumo humano. Verificar cuál sería en todo caso la situación de las familias. Evidentemente, se encontraban llegando todavía algunas familias, en esos días ya han arribado otras más. Lamentar que la condición de los campamentos es totalmente precaria. No ha mejorado, ostensiblemente, a pesar de que siempre han existido los compromisos por parte de los cañeros. Sin embargo, es una situación que debe ser regulada. Las personas están dejadas a su suerte y expuestas a una serie de circunstancias climáticas, de igual forma a lo referido a las picaduras de víboras, que es tan frecuente, y que debe ser garantizada justamente por el empleador. Son situaciones que lamentablemente quedan en lo que son las multas por infracciones a derechos laborales y nada más. Al mismo tiempo, indicó que será el seguimiento a la implementación de centros y guarderías. Además, junto al Ministerio de Trabajo, se verificará que los contratos estén en el marco de la ley. De igual forma, referir que se ha evidenciado la presencia de niños que deben ser asistidos por las guarderías o los centros instaurados justamente con esta finalidad por el CDGES. En ello, hemos observado una suerte de retraso, puesto que en este caso la zafra va a ser bastante corta por todos los problemas que ha tenido y que ha dado lugar a aquello. Y por eso es importante que las autoridades puedan priorizar aquello para garantizar que estos niños puedan ser atendidos y cuidados por niñeras justamente. De igual forma, el Ministerio de Trabajo debe ser un trabajo exhaustivo con esta actividad, puesto que deben canalizarse que los contratos que se realizan sean en el marco del derecho y en la preservación clara de sus garantías, puesto que al ser un tanto fluctuante el tema de la negociación por el costo de la caña, es que se puede incidir en una suerte de abusos. Al momento existe más de 250 personas trabajando en los campamentos zafreros, muchos de ellos que llegan incluso desde Chuquisaca para trabajar en la molienda.